Hoy tengo a la persona que está detrás de un proyecto que ha pasado por muchos sitios antes de llegar donde está, ha ido haciendo muchas cositas, que ahora lo veremos. Empezó siendo, empezó con vocación de ser una red social para buceadores. Esta red social de buceadores o este inicio de proyecto llevó a ser uno de los blogs de buceo de habla hispana más, diría, como decirlo, más voluminosos. Más voluminosos que seguramente si alguien ha hecho búsquedas buscando destinos de buceo y tal, habrá caído en algún momento seguro en su página web. También ofreciste viajes de, estuviste ofreciendo viajes de buceo y ahora lo que haces es camisetas y sudaderas para, en general, para amantes del mar y del océano. El proyecto se llama Ford Divers, quizá ya os sueneis, si no, pues ahora lo veremos. Y bueno, él se llama Jorge Mezcúa. Una cosa que me gustó mucho, antes Jorge, que es una cosa que tenéis en la página web, que Ford Divers, para resumirlo todo y que me encanta, que dices que es una carta de amor al océano. Me encanta. Así es, sí. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias. Gracias por dedicarme un rato y sobre todo por hablar de buceo, porque al final tú y yo, muchas veces, bueno, llevamos hablando, no sé cuántos años, varios ya, cuatro o cinco años, y muchas veces se supone que son llamadas de tres o cuatro minutos y nos tiramos dos horas hablando, o sea que vamos a ver si se queda. Pues sí, Ford Divers es una carta de amor al océano, porque realmente yo cada vez, cuanto más conozco el océano, más me enamoro de él. Para nosotros, que vivimos lejos del mar, yo vivo en Madrid, poder estar conectados a diario es una maravilla, y muchas veces no podemos estar conectados a diario, buceando, o cerca del mar, pero realmente yo pienso en el océano todos los días. Y tanto Ford Divers, la primera versión, como esta nueva versión, es en gran parte una forma de no desengancharme del océano. Y no es una cuestión de ir haciendo un viaje de buceo, ir a bucear de vez en cuando, sino que yo realmente necesito estar pensando en el océano todos los días, pues por ese enamoramiento que tengo. Ese equilibrio que tiene el océano me fascina y que he conseguido ver buceando, que antes estábamos hablando, que realmente ser buceador es un privilegio absoluto en cuanto a formar parte de la humanidad. Lo que ha pasado en los últimos 50 años, que podamos ser capaces de sumergirnos en el océano y de interactuar con las especies salvajes del océano, es una maravilla y es un absoluto privilegio. Y en gran parte ese fue el germen de Ford Divers. Cuando montamos Ford Divers, que lo montamos mi hermano Alejandro y yo, en parte fue por una necesidad. Nosotros, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, yo tengo, mi familia tiene una casa en Calafel y allí es donde empezamos a bucear, en Tarragona. Y en una ocasión que fuimos, como digo, desde Madrid hasta Tarragona para bucear, habíamos quedado con un centro de buceo y el centro de buceo nos dijo que ese día no se podía salir. Nunca supimos la razón, pero creemos que sí se puede salir. Pero dijimos, pues nos hemos pegado el viaje desde Madrid aquí a bucear. No tenemos centro de buceo con el que bucear. Y ahora qué hacemos con las ganas, con todo el equipaje, con todo el equipo con las ganas sobre todo de bucear. Y dijimos, pues tenemos que ver de una manera. Esto fue 2012, 2013. Y claro, mirando, buscamos en el móvil y no había manera de poder ver fácilmente un centro de buceo cercano que supiésemos qué salidas había en ese momento y reservarlas. Ese fue el germen. A partir de ahí empezamos a... También es verdad que nos vino muy bien porque ese día conocimos el SES de Tarragona, del que luego el club, del que luego nos hicimos socios y del que hemos estado muchísimos años buceando allí. De hecho, mi hermano se sacó el Dos Estrellas allí. Y es un sitio donde hemos buceado mucho, hemos aprendido mucho, hemos conocido a gente súper interesante. Y bueno, gracias a que este centro de buceo nos dejó tiras, pues pudimos conocer el SES. Y a partir de ahí empezamos a pensar, y oye, hay muchas situaciones que se pueden dar en la que tú quieras bucear en un sitio, estés de vacaciones y dices, oye, pues me apetece bucear o quiero hacerme el curso. ¿Qué tengo cerca? Esto tenemos que tener en cuenta que es 2012. Hace ya dos años las cosas han cambiado mucho y entonces no había una manera de geolocalizarte y que te diga, oye, estos son los centros de buceo que tienen salidas hoy a esta hora. Y ese fue el germen. A partir de ahí la idea era, centros de España, empezamos en España, que nos quisiesen contar, pues, oye, yo tengo estas inversiones, tengo estas salidas, estas son las instalaciones, el equipo que tenemos, y que la gente pudiese reservar directamente. Así que había algunos proyectos, como Jumping estaba, que también estaba empezando a hacer cosas así. Pero la idea era que también el usuario pudiese generar el contenido. No solo los centros de buceo, sino que el usuario pudiese contarnos, oye, pues, hacer una inscripción de sus puntos de buceo favoritos, pues, contarnos cómo es la entrada, contarnos la inversión como es, imágenes, vídeos. Y ahí sí que se empezó a generar poco a poco mucho contenido hecho por el usuario, por muchos buceadores que subían sus inversiones favoritas e imágenes. Y eso, pues, empezó a generarse mucho contenido. Empezaron a generarse tanto contenido desde España como de otros puntos de buceo de Europa. Empezaron en Croacia, por ejemplo, había una base muy grande de puntos de buceo. Saltó a Latinoamérica también, en México también. Y a partir de ahí se empezó a generar, pues, una comunidad de buceadores que la gente era, pues, subía sus inversiones favoritas con fotos, descripciones y... O sea, que llegó a funcionar, llegó a funcionar como tal. O sea, llegó la cosa, o sea, la cosa se fue seria. O sea, hay que decir, la gente empezó a subir todas sus inmersiones. Eso es. Se empezó a generar contenido. O sea, esa idea que teníais se estaba materializando, ¿no? Al menos la gente estaba ahí generando su contenido. Sí, sí, tanto la gente como los centros de buceo. Cuando vieron que ahí había volumen, los centros de buceo empezaron a decir, oye, pues, subían sus perfiles y subían esa información que yo creo que era la que nosotros necesitábamos. Pues, oye, esta es nuestra dirección, estas son las inversiones que tenemos durante el próximo fin de semana o durante la próxima semana y ahí ya se podía incluso reservar. Al principio empecé, recuerdo, Jorge Forcada de Deporte Náutico fue el primero que lo ha puesto por ello, que lo conocí en la Feria de Madrid y él fue el primero que empezó a meter descripciones, ofertas y a partir de ahí empezamos a moverlo como un servicio de ayuda tanto al buceador que busca inversiones y tanto para el centro de buceo que quiere, pues, promocionar sus salidas. Y eso, ¿qué recorrido tuvo? Es decir, ¿hasta dónde llegó todo eso? Pues, eso llegó hasta el momento en el que desde Turismo de Azores, pues, nos conocieron y nos propusieron que ampliarlo a Azores, pero realmente con mucho más contenido. En ese momento ya se crearon muchas descripciones. Nosotros lo que queríamos era que esas descripciones tanto de la zona como de los puntos de buceo fuesen originales, fuesen realmente hechas por alguien que había buceado allí. Ahí estuvieron colaborando centros de buceo y el propio departamento de Turismo de Azores. De ahí, de hecho, ahora la descripción que tenemos del buceo en Azores, que se puede ver en el blog, que está creada en el 80%, 80 y pico por ciento, por gente de la zona, es de lo más visitado y está muy bien posicionado porque es un contenido muy completo. Y a partir de ahí, ahí empezó a surgir el tema de los viajes porque empezó a agentearlo como si fuésemos una agencia de viajes. Y la gente dijo, oye, pues me quiero ir a Azores. De hecho, empezaron con Azores y que les organizásemos un viaje a Azores. Claro, nosotros no somos agencia, nunca lo hemos sido, pero sí es ahí cuando empezamos a colaborar con las agencias. Y paralelamente, pues empezaron a escribirnos desde barcos de buceo de Maldivas, o desde Isla del Coco, o desde México también nos escribían muchos centros de buceo, sobre todo gente que bucea en Cenotes, pues empezó a venir muchísimo tráfico de Latinoamérica. De hecho, llegamos a tener 60.000 usuarios mensuales de gran parte de España, pero también muchísimo tráfico desde Latinoamérica, que querían poner su contenido y asociarlo a sus centros de buceo, a su vida a bordo y demás. Mucha gente. Exacto, sí. Sí, sí, llegamos a tener peticiones de Latinoamérica, también gente de Revier Fijedo, Mar Rojo también, en España había gran cantidad de centros de buceo. Sí, sí, realmente al final, y luego era eso, que la gente para planificarse un viaje, y vamos también, nos gustaba mucho llegar a gente que estaba empezando a bucear, porque luego ahí en el blog también, paralelamente, buscábamos hacer contenido que fuese muy útil para gente que estaba o empezando a bucear o que tenía algún tipo de interés en empezar a viajar. También eso lo fuimos alimentando con entrevistas, con entrevistas de gente de viajes, pues por ejemplo hicimos una entrevista que funcionó muy bien a Judith Herrera Rosa también, que nos explicó mucho cómo funciona el buceo de Vida Bordo de Maldivas, Felipe Barrio, o sea, gente que realmente tenía cosas que decir, pues tanto a la hora de hablar de su negocio y de los destinos que tenía, cómo a la hora de dar consejos de gente como, pues, oye, mi primer viaje de buceo, pues, ¿cuáles son los destinos más apropiados? O, pues, consejos a partir de, pues, dirigidos un poco a gente que está empezando a bucear, y que, bueno, tú cuando eres buceador y has buceado muchas veces en tu zona, pues no necesitas la ayuda de ninguna web que te diga dónde bucear, pero cuando tú estás empezando, te acabas de sacar el Open, pues, el siguiente paso muchas veces es, pues, quiero conocer Cabo de Palos, ¿con quién me voy a bucear a Cabo de Palos? O quiero hacer mi primer viaje internacional, pues, ¿cuáles son esos destinos más apropiados y qué operadores de confianza puedo conocer? O sea, por lo que me dices, o sea, por lo que entiendo, es como que había como una necesidad también, implícita, de unificar información, ¿no? Era como que no, porque si tanto la gente subía sus inmersiones, como había muchos centros de buceo, barcos y tal, que nos demandaban poder estar ahí, ¿no? Al final lo que hacíais era una especie de plataforma que unificaba, alimentada por la propia gente, ¿no? Y que unificaba toda la información, ¿no? Claro, la idea era eso porque en aquella época, cuando empezamos a plantearlo, si tú querías bucear en Tenerife, pues, tenías que buscar web por web, o sea, pues, buscabas el centro de buceo en Tenerife y tenías que ir uno por uno buscando los centros de buceo, o apuntártelos, o ir llamando uno por uno y tratar de organizarte un viaje así. Si tú ya has viajado a Tenerife, pues, no lo vas a buscar de esa manera, pero si tú eres la primera que quieres bucear en un destino, nosotros lo que queríamos era facilitar ese trabajo de buscar en un sitio cuáles son esos centros de buceo que están en la zona y qué inmersiones ofrecen. Precios, horarios, salidas y demás. Y a partir de ahí, pues, poder organizártelo de una manera más fácil. Y en cuanto a los viajes, fue un poco así también. Estábamos en Azores, había dicho que habían contactado desde Azores, que querían meter contenido ahí. Eso es. Este turismo de Azores, ¿no me has dicho? Eso es. Nosotros hablamos con ellos y dijimos que existía esa posibilidad de, pues, teníamos un tráfico muy relevante de buceadores que estaban buscando dónde ir a bucear y Azores, pues, también ha puesto por ello y dijo, oye, pues, nosotros podemos ofrecerles esta información realmente relevante para alguien que diga, pues, oye, quiero bucear en Azores. Me han hablado de Azores y quiero saber qué es lo que me voy a encontrar. Y uno de los problemas que vimos también que estábamos teniendo es que la estructuración de la información y del contenido estaba empezando a ser demasiado grande y era difícil navegar porque, además, el contenido estaba hecho por el usuario, cada usuario tenía un estilo, se podía entender más o menos, pero como que no había mucha conexión entre los diferentes contenidos. Así que decidimos ir desde más arriba hasta más abajo, pues, desde buceo en Azores e ir describiendo las diferentes zonas y los diferentes puntos de buceo asociándolos a los centros. Pero que todo tuviese una lógica y todo tuviese una estructura. O sea, le tenías que ir en formación, pasarlo un poco por chapa y pintura, ¿no? Porque de alguna manera. Eso es. Y que todo tuviese, pues, una coherencia y todo fuese como si hubiese sido escrito por una persona que realmente, pues, es lo que le damos un formato a toda esa información porque realmente ya empezamos a tener demasiada información de diferentes sitios, de un montón de imágenes, un montón de vídeos que a veces las imágenes, pues, podían aportar, otras veces, pues, aportaban menos. La idea era, pues, poder quedarnos con todo aquello que fuese, sobre todo, al final, útil para el buceador. O sea, lo que queríamos era que esa información, que estaba muy desperdicada en diferentes sitios, poderla agruparla en una y que fuese fácil de encontrar y que, de un vistazo rápido, pues, dices, oye, pues, me quiero ir a Azores o me voy a hacer la ruta, ¿no? Vale. ¿Y qué pasó entonces que, después de lo de Azores, conseguisteis unificar toda esa información, darle una voz única, por decirlo de alguna manera, y empezaron a empezar muchísima gente a escribirnos que querían ir a bucear a Azores. De repente vimos que aquella unificación de contenido había funcionado y la gente cuando buscaba bucear en Azores o centro de bucear en Azores o quiero bucear en Azores, ese tipo de búsquedas, llegaban a nuestra web y les generaba la suficiente confianza como para decirnos, oye, quiero que nos llevéis a Azores a bucear. Pero no solo a España, o sea, hay mucho buceador español y es verdad que hemos llevado a muchísima gente, pero también desde Francia, desde Reino Unido, se escribían desde Alemania y porque todo el contenido lo tenemos tanto en español como en inglés y ahí es cuando empezamos a hablar con agencias de viajes y nuestro objetivo era, igual que lo hicimos con los centros de buceo, era agruparlo en lugar de tener 200 agencias de viaje y que se paren todas ellas por un cliente, lo que queríamos era tener dos, tres agencias, pero que cubriésemos gran parte de la oferta que se puede encontrar de viajes de buceo. Pues coger a una agencia muy especializada, pues, que tiene muy buen catálogo en el Mar Rojo, otra que funciona muy bien en Maldivas o otros que se van más a Asia Pacífico. Y la idea era siempre pensar en que el usuario pudiese encontrar rápidamente un buen servicio, que en este caso sería el viajes. Y a partir de ahí, pues, se empezaron a crear más contenido, gran parte también, generado por el usuario, por operadores, por gente que había viajado a los sitios, ese contenido descriptivo de las zonas de buceo. Vale. Y asociarlo. Vale. Entonces, lo que hacíais era que, eso, vosotros cuando se empezaban a pedir ir por viajes, vosotros contactabais con, un poco, hacíais un poco de filtro, ¿no? Eso es. Para esa persona que quería el viaje y decíamos, pues, mira, esta agencia de viajes, te voy a contactar con esta agencia de viajes porque saben de lo que tú buscas o los que pueden ayudarte mejor, ¿no? Eso era un poco la idea. Y ese filtro sí que era muy importante porque muchas veces, pues, gente que preguntaba, que se le iba de precio, gente que realmente era un destino que no era apropiado, pues, por nivel, por experiencia. Y realmente nosotros luego a las agencias, pues, le filtramos esos perfiles y realmente llegamos a tener peticiones, pues, igual 4 o 5 diarias en momentos de tráfico de en torno a 60.000 usuarios. Y era muy, muy, muy cualificado. También venía mucho de Latinoamérica, mucho grupo. ¿Recuerdas el último grupo aquel que se quedó en la pandemia? Justo cuando hubo el local que iban a Ryan Paz, un grupo de... Sí, es verdad. Al final acabaron haciendo el viaje, ahora hace poquito. De 10 o 12 mexicanos y de Latinoamérica que escribían también muchísima gente porque no sé cómo está el mundo de la agencia de viajes de buceo allí, pero sí se le generaba mucha confianza de las agencias españolas. Y esa parte, pues, también, como te digo, muy alimentado con el blog que ahí metíamos contenido. También de viajes y de destinos, pero también de curiosidades, de fauna, entrevistas. Sí que se entrevistaba. Yo tuve la suerte de poder entrevistar a Jordi Mateo y hablamos durante días. Y yo aprendí una barbaridad, él también que estaba súper enamorado del océano y cómo compartía la pasión. Me pareció, vamos, un privilegio poder hablar, haberle conocido a Mirosnikov, a fotógrafos submarinos también muchos, a biólogos. También hablar mucho de la fauna porque al final, es como cuando te vas a un viaje de buceo, gran parte del tiempo que estás descansando estás mirando el típico libro de los barcos de fauna. Y claro, pues, yo simplemente por curiosidad y por ese amor al océano, pues, quería aprender cada vez más. Y claro, pues, empezaba a conocer a los peces FIFA Fantasma y me parecían increíbles. O, yo qué sé, un pulpo de anillos azules. Empezaba a conocer más fauna gracias, pues, a ese contenido que yo estaba buscando, cosas que iba conociendo poco a poco. Además, el blog está, el blog lo tenéis, de repente tenéis un segundo viaje a no sé, lo de Nazores, ¿no? Que son artículos muy completos y de repente, ostia, nos recuenta las curiosidades del pulpo de anillos azules o del, recuerdo esto, lo teníais, ¿no? O de, yo qué sé, de las fugas de millones. Eso es. O también incluso sobre conservación. Hice una entrevista a un fotógrafo coreano que me contó un proyecto de recuperación de un arrecife en Pemuterán, de coral. Y claro, pues, a mí aquí me parecía fascinante. Y me parecía, pues, que era lo que quería dedicar la mayor parte del tiempo posible, pues, a aprender. Hay tanto que aprender en el océano que es que es interminable. Y todo tipo de curiosidades, pues, que realmente yo las quería aprender e intentaba compartirlas de alguna manera. Estáis trabajando con agencias de viajes, tenéis el, todo eso lo tenéis unificado en el blog y todo va funcionando. Entonces llega la pandemia, ¿no? Eso es. Ese es el momento, ese es el momento un poco para el buceo y los viajes, que ha sido un trastorno para todos, pero ahí también fue una oportunidad para hacer otras cosas, ¿no? A ver, yo me he dedicado siempre, aparte de esto, pues, yo, con lo que me gano la vida de verdad es con el marketing y la comunicación, marketing digital sobre todo. Y he trabajado mucho con muchos clientes por mi cuenta. Y he ido aprendiendo cosas que he ido aportando para la sala web y ahora a la marca de ropa. Y ahora ves, muchas cosas que he aprendido de Fordivers también lo he podido aplicar a mis clientes. Y antes, incluso de la pandemia, estuvimos hablando con varios fotógrafos porque queríamos hacer un proyecto de impresión de fotografía bajo demanda. Eso sería alrededor de 2016, más o menos. La idea era poder imprimir fotografía de gran formato, de muy buena calidad, de fotógrafos reconocidos. Estuvimos hablando con varios, gustaba mucho el proyecto, pero es verdad que por coste, tanto por envío como impresión, se nos iba. Con lo que ese tema de impresión bajo demanda era algo que ya teníamos, pero que no estaba tan desarrollado como está ahora. En la pandemia, pues, el tema de los viajes, pues, paró. Nadie supo que podía pasar en los siguientes años. Nadie sabía si se iban a hacer más viajes de buceo o no. Y aquello, pues, durante los primeros días, pues, claro, pues, había que tomar una decisión de, oye, vamos a seguir con esto o no, porque yo, aparte, es verdad que yo al dedicarme al mundo del marketing digital durante la pandemia me fue muy bien. La verdad que tuve un montón de clientes. La gente no salía de casa, compraba muchísimo online, que era a lo que yo me dedicaba principalmente y no tenía ya tiempo para dedicarse a la forma de irse y además también, pues, se quedaba en la idea de que no sabía qué podía pasar. Estuvo incluso un poco antes de la pandemia ya le dedicaba cada vez menos tiempo, mantenía el blog como podía, pero, y bueno, el tema de los viajes estaba bastante automatizado, salvo, pues, esos filtros. Y durante la pandemia ahí es cuando vi la oportunidad, empecé a trabajar con muchas marcas de moda, de calzado, y vi que podía funcionar un proyecto de crear una marca de ropa de impresión bajo demanda. Ya había conocido el tema de la impresión bajo demanda antes con el tema de la fotografía y se ha profesionalizado muchísimo más el tema de la impresión bajo demanda, tanto por resultados como por envío, fechas de entrega, sostenibilidad y ahí lo que yo quise, pues, por ese amor que tengo al océano, es seguir enganchado de alguna manera y vi que la forma que más podría disfrutar era con una marca de ropa, también por conocida yo, la forma crear una propia empresa, una marca, desarrollarla, marketing digital, contenidos, diseño y demás. Y era una idea, pues, de los viajes que he hecho, salida de inversiones en centros de buceo, que es verdad que los buceadores solemos llevar mucho también esa parte de orgullo de buceador y quien más quien menos lleva. Cuando no llevas la bandera, llevas el nombre del centro de buceo o llevas fauna marina. O sea, nos gusta mucho mostrar esa parte de orgullo de buceador, pero yo siempre veía que había algo más que se podía hacer, en cuanto tanto al diseño como a la producción y a la forma de contarlo. Y mi idea siempre fue poder adaptar esa parte de buceo, de fauna marina, al estilo un poco relajado de el surf, por ejemplo. Tanto por tipografías, como por imágenes, como por propio diseño, colores. Y quería adaptar esa imagen del surf al mundo del buceo. Que en parte sí que conectamos de todo, pero es verdad que los buceadores y la gente del surf puede que tengamos algunas partes en común, pero la más importante es ese amor por el océano que lo tenemos. Y es verdad que yo siempre, en cualquier viaje querido, o incluso si te pones a buscar en Instagram, en cuanto ves gente buceando, cuando hay un grupo, la típica foto de grupo, siempre hay alguien que lleva cuando no hay un tiburón, lleva la bandera o lleva cualquier referencia a un destino. Mira, lo del orgullo buceador, mira. ¿Ves? Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Siempre estaba. Y la idea era eso, digo, oye, pues voy a intentar ofrecer un producto que al buceador le pueda gustar. Rivalmente yo quería hacerme las camisetas que me gustan a mí. Yo en todos los sitios a los que voy, a todos los viajes, siempre me compraba la típica camiseta del centro buceo y dije, yo creo que se puede mejorar y me puse a trabajar para hacerla. Con la base era, gran parte, el diseño, luego el producto, porque gran parte de lo que hacemos son camisetas de algodón orgánico certificado y sí que veía que la gran mayoría de las camisetas, la calidad que se ofrece, pues tanto, sin más de merchandising, sin buceo, la calidad tiene bastante que desear. Y también esa parte de impresión bajo demanda que yo estaba viendo con las marcas de moda que trabajaba y es que hay un desperdicio brutal de producto textil. O sea, como funcionan las marcas hoy, o el modelo tradicional era que tú lanzas una colección, pues de esta camiseta, haces una previsión, dices, pues voy a vender 250, produce 250 camisetas. Si las vendes, estupendo. Si no las vendes, pues algo tienes que hacer con ellas. O sea, rebajas, Black Friday, descuentos gigantescos y lo que no, pues se acaba... De hecho, el otro día había una imagen de un desierto de Atacama, creo que es, que hay una isla directamente de ropa que se ha ido dejando allí y ahí se queda la ropa. Ropa que se ha producido, pero que nunca se ha vendido. Y yo quería salir también de esa rueda de sobreproducción textil, porque además gasto de agua es bastante grande, contaminación a la hora de desacerte de ese producto textil y también mucho gasto en producción, en envíos, envío camiseta que va, camiseta que viene, camiseta que la vuelvo a enviar. Y la idea era, voy a buscarme un proveedor que haga las camisetas solo que vende. ¿Vale? Se produce a demanda. ¿Tú quieres esta camiseta? Pues yo te la hago. Pero no voy a hacer la camiseta antes de que me la pidas, porque al final voy a acabar tirando a la basura, que en muchas cosas es lo que suele pasar, o acabar en un outlet a un precio ridículo en el que al final acabas perdiendo dinero. O sea, tú lo que has hecho, un poco para situar, son las, haces, tienes varios, o sea, bueno, si entras a la página web, fordivers.store, eso es, fordivers.store. Ahí hay una cantidad de diseños brutal, o al menos es la impresión que da, hay un montón. O sea, puedes elegir, vas vueltas por ahí y hay un montón de diseños e incluso de colecciones, ¿no? Hace poco tenías la de los Nudibranquios, ¿no? Era como un subapartado con Nudibranquios, no sé. Hay un montón de ballenas también tenías últimamente. Todo eso son diseños que haces tú. Tanto yo como en colaboración con diseñadores con los que trabajo, pues decidimos levantar una colección en la que vamos a ir a Destinos de Bucé. Y hemos hecho camisetas del Mar Rojo, camisetas sobre Zulahuesi, camisetas de Ryan Pat, camisetas... Al final son destinos que a mí me gustan, algunos los conozco, otros no los conozco, pero que yo sí que hay gente que le puede gustar, por todo el buceador, que son destinos... Y ahí lo que puedes hacer es, esas camisetas, todas las camisetas que están ahí, nosotros hemos producido una en la que vemos qué tal está, vemos el diseño y demás, y ya está, no se hace más. Se hace solo cuando tú la compras. La compras en la web y entonces se produce en un centro de producción que está... En Europa tenemos tanto en Barcelona, o sea, la mayoría de los pedidos que se hacen en España se envían desde Barcelona, salvo algunos colores o algunos modelos específicos que se hacen desde Letón y se envían desde allí. Que esa es otra parte que tenemos, que es que, uno, se producen solo cuando se piden, te lo pides en la web y se produce para ti y se envía. Y otra cosa es que se envía directamente desde el centro de producción, que eso también ahorra un montón de kilómetros, porque tú cuando, como te comentaba, tú compras unas camisetas, se las compras al proveedor que te las manda. Tú se las mandas al centro de impresión que las imprime, te las manda. Y luego se hace el pedido y tú se las mandas al usuario. En este caso es donde se produce, se envía. Con lo que se ahorra también esa parte, se ahorran muchos kilómetros a la hora de llegar al usuario. Esa parte también es importante. Como todo tiene sus pros y sus contras, cuando tú tienes la camiseta en tu almacén, la envías y la puedes enviar en 24 o 48 horas, en nuestro caso, tarda más. Pero es verdad que nadie necesita una camiseta de tiburón para mañana, salvo que sea un cumpleaños que nos ha pasado. Pero es verdad que ha llegado. No era para mañana, pero en la misma semana y llego. Bueno, también. Pero es verdad que sus pros son que, por ejemplo, podemos, tenemos camisetas hasta la doble XL, desde XS a doble XL, que hay muchas marcas que en el modelo tradicional, pues no se arriesgan a comprar tallas tanto pequeñas como más grandes, pues porque es más difícil de vender y es así. Y tú, si quieres una marca, una camiseta de determinado color en talla doble XL, pues nosotros la tenemos. Y de hecho, de las que más estamos vendiendo son de tallas grandes. Porque también eso me pasó con una marca de calzado con la que estuve trabajando, que escribía mucha gente diciendo, yo escribí un 48 y es que nadie hace calzado para mí. Y dice ya, es que es un riesgo porque yo tengo que producir 50 zapatos de la talla 48 y si no los vendo, ¿qué hago con ellos? Con nuestro modelo, en este caso sí que puedes tú comprar una talla grande o una talla pequeña, es igual que puedes comprar una N. Claro. Y además con los diseños súper bonitos. Sí, súper bonitos. No, si la verdad, a ver, yo cuando monté esto, siempre piensas, igual es que no vendo ni una. Y realmente lo pensabas, siempre te quedan las cosas. Pero realmente lo lanzamos y empezó a funcionar muy bien. También tenemos una base de buceadores que no se venía siguiendo desde hace años. Y me sorprendió eso porque de repente la gente le empezó a gustar. Claro. Poder testear también, podéis testear bien el producto, porque al final tenéis una base de personas que les puede gustar esto, ¿no? Eso es. Mejor que ofrecérselo a ellos y decir, oye, ¿os gusta? Oye, que sí, perfecto, pues ya está. Pues entonces, con ello, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Y cosas muy sorprendentes como que, bueno, se calcula una tasa de devolución de en torno al 10%, 15% y no hemos tenido ninguna devolución todavía. O sea, que a la gente le gusta el producto, le gusta el diseño, ni una sola. Es verdad que salimos en marzo, realmente salimos en diciembre, intentamos coger algo de compra navideña, algo cayó, pero realmente cuando hemos sacado el grueso de producto del diseño ha sido en marzo. Y la verdad que está muy bien, está funcionando súper bien. Hemos vendido hasta en Alemania, en Francia y en Holanda. Así que, bueno, para llevar un mes o dos meses, la verdad que estamos súper contentos. Y sobre todo eso, que a la gente le está gustando y que creo que había ahí un hueco, que sí es verdad que hay otras marcas que también están dirigidas al buceo, a gente amante del océano, pero sí que es verdad que creemos que le podemos dar una vuelta y crear otros diseños diferentes, que es realmente lo que me está gustando. Qué bueno. Así que ahí estamos. La verdad que sí, súper contentos. También nos han escrito marcas, o sea, tiendas. Nos han escrito, ya hemos hablado con distribuidores para distribuir un poco a mayor volumen. Así que, qué bien, poco a poco, pero bien contentos, la verdad. Qué bueno, qué bueno. A mí me alegro, valieron mucho. Fordaegos.store, se puede comprar desde ahí, ¿verdad? Eso es. Qué bueno, fantástico. Y ya lo dejaré, bueno, en los mails que mande, en la página web, cuando cuelgue la entrevista, donde la entrevista se ha colgado. Tendrá que ponerlas. Incluimos un descuento también para tus lectores. Perfecto, genuinal. Y pues me alegro mucho, la verdad que está muy guay, porque mola ver la evolución de las cosas, que sabes cómo empiezas y nunca sabes cómo van a acabar. Pero si mantienes eso, ¿no? Eso en tu caso, ese hilito dorado, ¿no? Que nunca quisiste soltar. Es que es así, es que la pandemia a mí me afectó mucho. Porque además, si es verdad que era cuando mejor está funcionando el tema de viajes, pues justo cuando cayó la pandemia. Porque muchos grupos, gente que repetía, centros de buceo, o sea, estaba funcionando bastante bien. Y ahí me pegó duro. Primero porque yo decía, es que igual, es que ¿cuándo voy a volver a bucear? Es que no sabía cuándo volví a bucear. Y sobre todo, pues que le había puesto mucho trabajo, mucho cariño a fordives.com y quería hacer algo con ellos. Pero sí que sentía que el tema de los viajes, pues que no sabía estar en mi valle. Afortunadamente ya podemos volver a viajar hace ya tiempo y todo ha vuelto a la normalidad. Pero ya ahí ya cogí y digo, pues es que no puedo desengancharme tampoco del proyecto. Y vi que aparte de ese hueco y mi experiencia también relacionada con el mundo de la moda y el mundo del marketing digital lo podía desarrollar por ahí. Y ahí estoy recuperando todo. También tenemos todo el contenido que se ha creado desde 2012. Es que puede que haya más de 400 o de 500 artículos relacionados con buceo, con destinos, con fauna, con conservación. Ahora en el blog de fordives.store. Pero también había mucho conocimiento. Pues eso, ya lo hablamos otro día. Yo no quería tampoco que se perdiesen ciertas entrevistas con gente que ya entrevistas suyas no las vas a encontrar en ningún sitio. Y había un contenido muy útil que se sigue leyendo por supuesto y que sigue funcionando igual de bien y que la gente lo busca, lo reclama y que no quería que se perdiese. O sea que gracias a también a fordives.store puedo mantener vivo todo ese contenido. Es que es fantástico porque al final en fordives.store, sí, hacéis las camisetas y las sudaderas, pero no deja de ser una biblioteca donde puedes entrar, leer y comprarte una sudadera de puta madre, ¿sabes? Y además es que se retroalimenta un poco porque la inspiración muchas veces de los diseños que elaboramos viene un poco del contenido, de lo que yo voy aprendiendo, incluso, qué sé, al final siempre acabas incluso descubriendo destinos nuevos o animales que quizá no te habían fascinado como te pueden fascinar ahora. Incluso colores, tonos, vienen de esas criaturas que podemos ver en el cine. Y que realmente la creación de ese contenido o organizar ese contenido muchas veces me sirve de inspiración. Y pues ya te digo, a lo mejor estoy creando contenido y de repente tengo que salir corriendo y ponerme a escribir ideas para los diseños y compartirlo con mis colaboradores. Y digo, oye, que podemos empezar a lanzar con los nudibranquios, me pasó. Claro, dije, ¿cómo no puede haber una colección de nudibranquios? Y la gente le explica a los nudibranquios. Cuando ves, yo no me olvido del primer nudibranquio que vi. O sea, fue una vaquita suiza y aquel bicho me pareció mágico. Claro, este gusano que es, ¿no? Exacto. Y en cuanto salí en la inmersión le dije a alguien, digo, ¿este bicho qué era? Y me fascinan. Y yo sé que a la gente, a los buceadores, hay muy pocos que no le gusten los nudibranquios y que no busquen nudibranquios y les parezcan increíbles. A cualquiera por hacer un gusano, pero no, no, que no es un gusano. No, no, para nada. Ostras, claro. Por mucho que nos guste, a veces me digo, que es como que por mucho que nos guste, a ver tiburones espectacular, pero siempre ver un nudibranquio, un nudibranco bonito, y no tan bonito, es igual, no te va a dejar indiferente, ¿sabes? Y dices, ¿qué pasa? ¡Qué chulo! ¡Qué pequeño! ¡Y cómo se mueve! O sea, es lo que dices tú, es mágico. Sí, sí, es un bicho extraordinario. Y es verdad que funcionan muy bien las camisetas de ballenas, las camisetas de tiburones, pero hay mucha gente que le gustan también los bichos pequeños, mucho buceador, que se vuelve lo que se puede tirar 20 minutos con la cámara buscando en un pequeño agujero hasta que salga el pezapo. Pues para eso también hay camiseta. Claro, claro, claro. Y hay más de los que lo confiesan. Sí, es verdad, también los tiburones y las ballenas es como más compartible con el resto de la humanidad, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un tiburón o una ballena, ¿no? Bueno, y verán que es un brillito, ¿qué es? Y al final, pues bueno, si tú buceas y tienes amigos no buceados, al final acaban sabiendo lo que es. No, mira, por ejemplo, tengo por aquí esto. Es una tontería. Es hecho con... Sí, con un punto, ¿no? Sí, con crochet, no sé cómo se llama, o migurumi, no sé cómo se llama. Y al final lo vi un día y, claro, yo no sé hacerlo, ¿eh? Yo se lo vi a la mujer de mi padre y le dije, oye, ¿puedes hacer esto, mi zaga? Pues sí, tú dame cómo se hace y yo lo hago. Que a los tres días tengo uno de estos. Mira qué chulo, ¿verdad? Yo he visto pins también, he visto anillos, sí, sí, es que lo raro es que la gente no sepa qué es un nudibranquio. Y ahora que en uno de los míos detalles, cuando lo sacamos, era como nudiqué. Yo siempre que he intentado explicarle a la gente lo que es un nudibranquio, es como, pero qué es eso, qué es eso. Nadie que a lo mejor no sea buceador o biólogo jamás se ha planteado... Es verdad. Pero luego los Reyes son súper bonitos y hay tal cantidad, son como los Pokémon, hay tal cantidad de ellos, ¿sabes? Hay uno que se llama Pokémon, es un gran Pokémon súper chulo. Es verdad, es como Pikachu, es súper bonito. O Pikachu, sí, sí, es el Pikachu. Y pues entonces esto, todas estas camisetas sudaderas, todo esto, en fordemes.store. Eso es. Y que elijan entre las no sé cuántas hay. A ver, tenemos tanto camisetas y sudaderas unisex, que son destinos de buceo, de fauna, también un poco de cultura de buceo, diferentes elementos que hacen mucha referencia al buceador y que probablemente el buceador, solo el buceador lo conoce. Hasta luego también tenemos camisetas más detalladas, más con corte para mujer. Ya digo, desde XS hasta doble XL y de momento es lo que estamos haciendo. Pero sí que queremos meter accesorios, juguetes, queremos incluir poco a poco más producto dirigido tanto al amante del océano como al buceador. Pero ya, tío, poco a poco y también un poco que tengan esa filosofía de que no queremos hacer grandes producciones, lo que queremos es producir solo lo que se va a comprar y lo que se va a usar. Y realmente pues tratar también de buscar esa parte sostenible que yo creo que toda marca tiene que tener. Por ejemplo, los envíos los hacemos en una bolsa de poliéster, que es mucho menos contaminante que plástico y que en muchas ocasiones que el algodón. Y la idea es poder producir la camiseta de la sudadera lo más cerca posible de ti para hacer la menor cantidad de kilómetros posibles. Y luego proyectos también de colaboración con ONGs también tenemos, con organizaciones en defensa del océano. Pero bueno, más adelante ya digo que es que estamos ahora 23 de mayo, seguimos en marzo, o sea que poco a poco. Si en realidad ha sido un poco prueba de concepto, decir, oye, yo no sé si esto le va a gustar al buceador, que es el último lugar al que vamos. Si le gusta, pues seguimos. Si no le gusta, pues a otra cosa. Y como le está gustando, pues seguimos. Al final no hay que hacer lo que te gusta a ti, sino que le guste lo que le gusta a nosotros. Sí, es un poco mezcla, porque yo la camiseta te la pongo y la sudadera la llevo siempre. Así que me gusta a mí, le gusta a la gente, pues ya está. Ya está, listo, es perfecto. Genial. No sé si quieres añadir alguna cosita más a todo esto que hemos comentado, sobre todo lo que hemos hablado de For Dives, de alguna cosita que te hayas dejado antes de pasar a lo siguiente. Yo creo que no, hombre. Un poco esa parte de inspiración de las inversiones. Yo tampoco soy un super buceador, tampoco tengo muchos viajes, muchas inversiones. Igual tendré 200, 250, una cosa así. Pero sí que esa inspiración me la he ido trayendo poco a poco para la creación de la marca y el contenido también de la web y del blog. Pero sí, sí, yo son todas las experiencias que tengo, tanto en viajes como en inversiones, pues trato de sacarlas y llevarlas a los diseños, a las camisetas y sudaderas. Pues Jorge, pues hablábamos al principio que habías estado en Comodo. Siempre hemos hablado, hemos hablado así un poco por encima de este viaje. Nunca hemos entrado muy al detalle y me gustaría entrar un poquito al detalle de este viaje. Un poco la experiencia, cómo fue, si hiciste un vida a bordo hace unos años, hiciste un vida a bordo a Comodo. Y, ostras, me gustaría saber un poco cómo fue tu experiencia. O sea, cómo, cuándo fuiste, un poco todo el viaje y sobre todo esa parte más personal de tu impresión de ese viaje. Albre, fuiste a Bali, ¿no? O sea, el barco salía desde Bali, ¿verdad? Eso es, salía desde Bali, iba hasta el parque de Comodo y volvía. A ver, yo, también es verdad que cuando te estás, pues, hablando sobre destinos de buceo, conoces gente que te está hablando todo el día de buceo, de sitios, de más, claro, pues tienes los dientes largos siempre y siempre quieres ir a todas partes. Yo había ido antes al Mar Rojo, la Ruta Norte ya la había hecho un par de veces, pero siempre había estado buscando, pues, porque me gusta mucho el bicho pequeño también y quería ver un destino que me pudiese mezclar bicho grande con Macro. Y Comodo, después de hablar contigo también muchas veces, pues, llegamos a la conclusión de que Comodo me iba a flipar y así fue. La idea era eso, pues, las mantas, por ejemplo, es uno de los animales, de mis animales favoritos. Habéis visto un millón de vídeos de mantas ali allí en Comodo, pero me gustan también, pues, eso, peces sapo, los nudibranquios, pulpotanillos azules y caballitos, o sea, un millón de bichos también pequeños. Y en verdad que me decidí por Comodo, pues, porque quería hacerme un viaje grande, un viaje realmente en el que llevaba mucho tiempo pensando, que tuviese esa mezcla de bicho grande y bicho pequeño, con también el aliciente de ver los dragones, porque incluso de pequeño a mí me fascinaba ese bicho. Y eso es, empecé, me fui con el Mermay 2, que yo creo que sigue operando allí. Lo que no sé si estarán, eran Merced y... ¿Y Monse? Sí, Monse, las dos, dos masters, que fue una maravilla. La verdad que ha sido el mejor viaje con diferencia y es que yo tengo una cantidad de recuerdos increíbles. Yo creo que fue 2018, creo que fue 2018. Y, claro, la experiencia es extraordinaria. Así que es verdad que al final tienes vida grande, porque vi las mantas pasándote por encima, tiburones, napoleones, tiburones que yo creo que fueron puntas blancas, grises, alguna otra especie más que tuvimos de tiburones, muchos recifes, las recifes increíbles. Son jardines de corales inmensos, muchísimo carángido, mucho, pues eso, vida pequeña. Pues peces sapo vimos, vimos pulpos de negros azules, gamba mantis, que me pareció extraordinaria, me pareció increíble. Recuerdo, de hecho, esa nocturna, fue una inmersión nocturna en la que fue así que estuve una hora, hora y diez, a muy poca profundidad, pues como diez metros, en la que el océano era una sopa, o sea, salías del mar con el pelo lleno de bichos, o sea, además en agosto, que es cuando fui, que es el mejor momento, porque es cuando vino la corriente del arrecife de la barrera de coral, que era cargada de alimento, y es por lo que está en las mantas, que yo creo que es el mejor momento para ir. De hecho, los barcos, después de agosto, se van para Ryan Park, y eso, inmersiones, que era como un niño pequeño que estás constantemente con la linterna buscando bichos en las nocturna, son una pasada, y la experiencia en el barco, yo me fui solo, otros viajes sí que los había hecho acompañados, pero en este me fui solo, y la experiencia increíble, encontré con buceadores de Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, hay muchísimo australiano allí, porque lo pilla al lado y lo tienen muy fácil, y la verdad que el mejor viaje con diferencia y tiene exactamente lo que yo buscaba, sorpresas todas las que quieras, y realmente te sientes privilegiado absoluto por encontrar un destino tan extraordinario, si buscas tanto bicho pequeño como bicho grande, es verdad que tiburón-ballena va a ser difícil que lo encuentres, delfines sí que vimos desde el barco, nunca en las inmersiones, pero tortugas todas las que quieras, las mantas se encuentran con facilidad, tiburones, de hecho hay una inmersión en la que nos enganchamos a la rechife y ya está, y a colgarte y a ver tiburones puntas blancas pasando constantemente, puntas negras también, grises, algunas inmersiones súper divertidas, hay una que se llama shotgun, que es un cañón donde pasa una corriente fortísima y te echas a la corriente y hasta que te suelta. Y es muy divertida, es verdad que a mí se me hizo, la primera vez se me hizo un poco larga, también te lo digo, porque en momentos era descontrol absoluto, o sea, no puedes hacer nada, pues nada, dejar que te llevas el ambiente y ya está, hasta que termina, sales, pero nada, y aparte, me encanta también, pues no puedo tirar hablando de buceo y del océano todo el día y el hecho de eso de entrar en un barco con otras 20 personas durante, no sé si fueron 10 días, 25 inmersiones, no sé cuántas inmersiones fueron, al final había días de 4 inmersiones, muchos, pero la mayoría de los días eran de 4 inmersiones, hablando de buceo todo el día, pues era fabuloso. Una maravilla. Me hice un montón de colegas finlandeses, de hecho hubo un jefote de Sunto que estuvo allí y nada, una maravilla, la verdad, que a mí Cómodo me pareció extraordinario. El hecho de que estés solo el parque de Cómodo, o sea, tú tienes la sensación de que es para ti, porque no vimos ningún otro barco, salvo los barcos, algunos barcitos que van de inmersiones de día, pero en los que no te encuentras en la gran mayoría del viaje. Estábamos con la guía y éramos 4, y ya está. Y tenías el parque para ti solo. A la diferencia, lo comentamos otras veces, con el Mar Rojo, que yo sí he tenido algunos viajes en los que tenías que hacer cola para meterte en el Tister God, aquí es que estabas absolutamente solo. Y es un privilegio absoluto, sobre todo, la calidad del coral es increíble. Y no tiene que estar muy sano, ¿no? Y el coral. Totalmente. O sea, es que, claro, por esto te digo que tiene una cantidad de corriente, profundidad, en realidad, en realidad, pues se irán a los 500, 600 metros, no lo sé, pero la calidad, el agua está increíble, está limpísima, venía cargada de alimento, y es verdad que tenías la sensación de estar bañándote, o sea, estar buceando en una sopa lleno de microorganismos, una locura, o sea, una pasada, súper interesante, más que recomendable y que merece cada euro que te gastes en ese viaje, merece la pena. Luego el parque de Comodo es muy interesante, o sea, ver los dragones. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿cómo fue la experiencia de los dragones? ¿Cómo es? ¿Cuántos asistáis? ¿Cómo es el...? O sea, ¿qué precauciones tenéis que tomar también? ¿Cómo funciona eso? Lo más peligroso son los mosquitos allí, como no lleves repelente, tenía una compañera que tenía un abón tremendo en la espalda. Pues mira, lo primero que llegas, pues llegas, que van en barco, de todas formas, había días, por las tardes tras las inmersiones, que salíamos con el dinghy del barco, ibas a una playa y venían los dragones. No, ¿por la noche? Por la tarde, o sea, por la tarde, cuando estaba anocheciendo y no te podías bajar del dinghy, claro. O sea, que había, en el parque nacional sí que tenías protección, pero si tú te vas por ahí y te vas a tu rollo, se te puede llevar por delante un dragón. O sea, que hay una zona más o menos acotada. Eso es. Vale. Pero tú, pues vas con el barco, pues tú te puedes bajar y claro, pues salíamos a hacer fotos, pero a 10 metros de los bichos porque en cuanto oyes las motoras se acercan, algunos con la pata crota, o sea, están hechos un cristo, o sea, son los más salvajes que he visto yo en mi vida, se muerden constantemente entre ellos y en el parque, lo que más sorprende es una parte, que primero, las casas que hay de los trabajadores están elevadas porque es que de repente te ves un dragón, es que eso no lo puedes parar, hay un dragón por ahí debajo y vas con un tío por delante y otro tío por detrás con un palo, con una V para cogerles en el cuello y se acabó. Ustedes. Y hay búfalos por ahí de los que se alimentan, de hecho nos contaron de, hay un, no sé si es un valle, creo que sí, el valle del suizo, con el nombre del suizo, que es un señor que estaba ahí de excursión y lo único que se encontrado fueron las gafas. Nunca más se supo más del suizo, sí, sí, pero el sitio es increíble y los dragones los ves, los ves ahí, a unos metros de ti y hay que poner cuidado porque además dicen que sobre todo las crías trepan muy bien, de hecho es pasar los primeros, no sé si son meses o años, en árbol y es increíble. Primero, el entorno es extraordinario, la isla es súper bonita, es muy desértica pero es increíble. el entorno, todo cómodo es brutal, yo recuerdo una nocturna que salí y ver el cielo allí, se parece que está en tres dimensiones que tienen las estrellas que es increíble y salir de una nocturna tan extraordinaria según contarte ese cielo es un sueño, es una pasada de viaje, la verdad. luego también fuimos a ver aldeas donde hacían barcos tradicionales indonesios que se lo vendían a los pesqueros chinos y muy muy interesante también, nos contaban cómo se hacían. Sí es verdad que hay algunas zonas de playa en las que fuimos a limpiar porque hay tanta corriente y viene tanto que viene mucha mierda de Asia y de cristales, jeringuillas, había playas que se llenan de todas las corrientes que reciben pues reciben mierda de todo el planeta, yo creo. ¿Hicisteis una limpieza de playas un día? Sí, hicimos una limpieza y hacemos alguna excursión por allí, sí que es verdad que en algunas excursiones sí que te encontrabas algo más de gente, pues eso de barcos que van de día y a lo mejor hacen alguna inmersión y luego se van a hacer una excursión, pero en general, en todas las inmersiones estabas absolutamente solo, o sea, es que al día que eras nocturno ya te digo y el único barco que había con luz era tuyo. La comida increíble, el ambiente buenísimo, no, no, es una, el Mermaid 2, al menos. Es un hotel de cinco estrellas, es un barco, la verdad, es un barco muy chulo. Sí, y el 1 dice que es mejor todavía, el 1 estaba por ahí justo cuando llegamos nosotros, salían ellos y sí, sí, es una pasada de viaje. Y claro, y los guías todos me decían, si te gusta esto, entonces vete a Ryan Park, que vas a flipar, y yo, pues claro, si Ryan Park es mucho más extraordinario y más espectacular, pues tiene que ser increíble, que es el siguiente viaje que me gustaría hacer. Sí, o sea, avísame, que a lo mejor nos vamos, que a lo mejor me apunto, no este año, eh. Oye, pues pregunta por aquí, igual hay quien más se quiere apuntar, hacemos un grupo. Ya lo sabéis, a quien esté viendo esto, si le interesa para el año que viene, año que viene, 2024, lo vamos hablando. No, en serio, que respondan, que respondan, que pongan interesado, ¿no? Que lo digan, que lo digan, que saben dónde contactarlos, que no hay excusa, saben dónde contactan. Ya no sé si Merced y, ay, ¿cómo se llama? Y Montse están en el barco, pero fue una pasada estar con ellas y yo desde luego repetiría, o sea, sé que hay un barco brutal allí, pero, de hecho, los veleros tienen que ser brutal pegarte un viaje en uno de los veleros, pero, vamos, yo repetiría en ese barco, la comida increíble, es que es un viaje brutal, o sea, poder tener ese privilegio de hacerte cuatro inversiones en cómodo, es que miras donde miras, y sobre todo siempre lo que vas a tener es un jardín de coral extraordinario al lado, siempre. Y en cuanto a dificultad del buceo, es decir, como mínimo, con el Advance, ¿recomiendas tú o...? Sí, a ver, el problema es ese, que como estás siempre rodeado de coral, el tema de no encontrar la flotabilidad, yo sí que fueron unos australianos que iban con el Open, tenían muy poca experiencia y les veía saletear el coral y yo me ponía malo, y ese es el único problema. Corrientes, hay algo de corriente, sí que es verdad que algunas inversiones hay que tener mucho cuidado que si te salías de donde tenías que estar, pues puedes aparecer en Australia. Pero, por lo demás, nada, un buceo bastante sencillo, pero sí que controla la flotabilidad porque estás rodeado de coral constantemente. Vale, o sea que mejor con experiencia. Sí, por lo menos con el... Te lo puedes disfrutar más, no tienes que estar pendiente ni del equipo ni de tus habilidades, o sea, vas ya con... Exacto, sí, sí, si vas con el Advance y con buena flotabilidad, sin problema ninguno, tampoco necesitas tener 100 inversiones. Vale. Y en el caso de salir desde Bali, por ejemplo, este viaje es que la mayoría de cruceros salen desde el propio, desde el lado del parque, con lo cual eso añade un vuelo doméstico más también a la viaje. Este salía desde Bali. El hecho de ir desde Bali hasta el parque de cómodo y volver, ¿eso genera algún tipo de, no sé, que sea más incómodo o cómo, ese trozo, esa navegación, cómo se lleva? Sí que es verdad, hubo un día de navegación por la noche que te despertabas, o sea, que saltabas en la cama, que eso no me había pasado nunca, pero eso pasó una vez solo. Pero es que yo creo que empezamos a bucear al día siguiente. Yo creo que al día siguiente embarcar ya estábamos buceando. embarcamos el día, ¿no? Más o menos, tipo la una o el maíz. Yo creo que sí. Llegué a un hotel estupendo allí en Bali, me recogieron a la mañana siguiente y ya me hice colegado en una australiana y al día siguiente a bucear. Y yo creo, yo creo que embarcamos y listo. Vale. Sí te puedo decir que me acuerdo del número de tres inversiones, pero yo creo que no sé cuál es el exacto. Bueno, hubo una también flipante que es que era en un volcán submarino y claro, que ponías la mano y ardía, o sea, de ver las fumarolas y todo tierra negra y también había bastante de MAC, vimos sapo, peces de sapo un montón, otras pulpo de nido. Bueno, nos encontramos una medusa caja, esta es una medusa súper venenosa y mortal y esa inmersión súper bonita también que estás en el volcán y el fondo está súper caliente. Pero vamos, yo creo que sí que empiezas a bucear desde el día dos y las travesías son sencillas, son cortas, no hay... Vamos a estar buceando constantemente. Qué bueno. Bueno, yo creo que os me ha dado mucho la atención porque ahora una cosa más general de los buceadores, que estamos muy acostumbrados a hablar de tratar con animales mortales o animales potencialmente mortales, ¿no? Como lo ha dicho la medusa, el pulpo de nido es azul, lo más venenoso y lo más... Y lo tratamos con una naturalidad pasmosa muchas veces, ¿no? A mí eso me fascina del buceo y yo creo que es una cosa que no pasa fuera. O sea, si tú te vas a un safari, pues a lo mejor te juntas con... ves de cerca uno o dos animales, pero no se te acercan los animales y tú te vas ahí a un arrecife de coral, pones la cabeza a cinco centímetros del arrecife y eso se llena de bicho y empiezan a aparecer bichos. De hecho, eso me fascina también que estás en un sitio con mucha vida y te fijas en un punto en el que parece que no hay vida y de repente se empiezan a cargar de animales y eso solo te pasa en el buceo, yo creo, que estés rodeado de animales que a la gran mayoría le importas, ¿no? Tú puedes ir al lado de un pez Napoleón y eso me pasa a mí ahí en el estrecho de Tirán y es que le das igual, o sea, se va, al final si se fue a 35 o 40 metros, pues ahí se queda, pero que le das igual, que tampoco se sorprende ni se asusta. como si fuera transparente muchas veces como transparente, ¿no? Sí, me gustó mucho también con la gamba mantis, claro, pues poco a poco vas acercando a la cámara y no te das cuenta hasta que te dicen cómo te descuidas te rompe la cámara, claro, pero es que estás ahí al lado de una gamba mantis que ya la había visto en un millón de documentales y un millón de vídeos y es un animal único y extraordinario y puedes acceder a él de una manera y además es que es constante, o sea, eso de que no me había pasado en ningún viaje, que todo el mundo te intente decir algo, te diga, oye, pues mira esto, todo el mundo está fascinado con todo lo que ve y claro, pues te acabas pidiendo a Grejoz o a Gangután, vimos también que tenía yo muchas ganas de verlo, yo qué sé, es una pasada, la inmersión de Manta Ale, que además también estábamos solos, éramos, además creo que hacíamos dos turnos, pues primero ocho y luego ocho o una cosa así y nada, pues te plantas en el fondo y te vas a ver arena y de repente empiezan a aparecer manta, pero empiezan a aparecer, al final, no sé si contamos, 16 mantas que te pasaban por encima, claro, con el rollo este que yo había escuchado tanto de que se encantan las burbujas y de los buceadores y es que es verdad, es que te pasan a centímetros de la cara y no una, sino decenas y es una inmersión en la que solo haces eso, pues eso es algo inolvidable y que es que en pocas situaciones en la naturaleza tú vas a tener que unos animales así se te vayan a acercar tanto y que quieren interactuar contigo y que quieren comunicarse contigo, o sea, salvo animales domésticos, es que eso no pasa en la naturaleza, yo te digo, en un safari no te va a pasar. No, no, en un safari mejor, mejor mantente detrás de la valla o encima del... No he ido a ningún safari, pero bueno, también es verdad que dicen que los leones, los pobres van buscando la sombra muchas veces de los autobuses, eso dicen, por eso dicen que aquellos que han matado a un león en un safari es la forma más cobarde porque al parecer ahí sí que los leones se acercan a la sombra de los autobuses, que no es ningún tipo de acto de valentía porque es que los tienes súper cerca, es como si fuesen casi gatos grandes. Pero sí, sí, el viaje cómodo, o sea, si no repito cómodo algún día iré a Ryan Park porque me parece extraordinario. Luego, es verdad que poco tiempo tuvimos de ver Bali, Bali estuvimos un día y me gustó mucho también. Es verdad que el tiempo que tienes es corto, pero sí, sí, merece mucho la pena. Y el indonesio pues es extraordinario. tampoco es que haya coincido con mucho más que con los que trabajan en el barco, pero es todo muy sencillo y es una maravilla, la verdad, es súper recomendable. Genial. Y pues, pues animamos a ir a Cómodo y si alguien quiere a Ryan Park para 2024 lo podemos hablar. Hombre, si conseguimos un grupillo de 12, 14, pues mira. Pues mira, nos vamos a, llenamos un barco. Todos con camiseta de Ford, pero sí, una camiseta de Ford. Genial, Jorge, oye, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna cosita más que quieras decir. Pues vamos a tirar dos horas, ¿no? Aquí hablando de... Claro, si no podemos hablar de buceo, de bicho, por supuesto, del día. Oye, pues genial, Jorge, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, las cosas que hacer. y nada, lo dicho, fordivers.stores y alguna de las camisetas sudaderas, de momento camisetas y sudaderas con diseños... con diseños fantásticos, la verdad. Y aunque sea, como os digo, es una marca súper joven que acaba de nacer, aunque sé, si nos podéis escribir y decir, oye, pues me parece muy bien o me parece fatal, o me parecen feísimas, o me gusta esto, o podríais hacer este tipo de diseños, o me encantaría tener casas para el móvil, o sea, que entréis y que le echéis un vistazo y que, oye, cualquier... Sobre todo porque está chaparabuceadores como vosotros y si toda vuestra opinión es súper valiosa. Claro, es verdad y necesaria muchas veces que tiene que... Tiene que gustar a nosotros, ¿no? Como... Eso es. Me gusta a ti y tiene que... Pero lo importante es que le gusta a quién. Exacto. Exacto. Y está diseñada casi específicamente para buceadores y sobre todo pues los buceadores todos les encanta el océano y para montes del mar, o sea, que si le puedes echar un vistazo y me decís, oye, pues me gusta o no me gusta nada, pues todo estará súper bien. Bienvenido. Bienvenido. Con un razón a tu respuesta abajo, ¿no? Como en los exámenes. Razón a tu respuesta. Exacto. Así que... Eso pasa mucho porque si le dices a los amigos, a la familia, todo el mundo va a decir, oh, qué maravilla, pero la gente que no te conoce esa es la gente más intere en la que la opinión realmente es valiosa porque cualquiera que me diga que me conozca me dice, no voy a desilusionar al muchacho y voy a decir qué cosa más fea. Pero si me dice a alguien que no me conoce, esa opinión es mucho más valiosa. Genial. Pues Jorge, muchísimas gracias. Si te parece, lo dejamos aquí y seguimos en contacto y a ver si podemos hacer otra charla parecida otro día. Eso es, raya en paz. 2024, raya en paz. Aquí, todas estas cosas que empiezan con una broma acaban en momentos serias. Hacemos una broma de estas todos los años. Cuidado, cuidado con lo que se dice. Ojalá. Es fantástico, no, 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 Genial, pues muchísimas, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.